El día uno aparecía en medio de un círculo de invocación como un Creeper bebé. ¡Wow! ¿Qué está sucediendo? Estaba rodeado de un círculo de aldeanos y lo que parecía un hechicero de sangre se acercó y comenzó a decir algunas palabras mágicas. Y todos los aldeanos comenzaron a repetir las palabras después de él. ¡Loren Ipsum Dolor Gamora! ¡Dumbledore! ¡Ata! ¡Explora! ¡Loren Ipsum Dolor Gamora! ¡Loren Ipsum Dolor Gamora! ¡Loren Ipsum Dolor Gamora! ¡Loren Ipsum Dolor Gamora! ¿Qué están haciendo? De repente me transformé y me convertí en un Blood Creeper de tamaño completo con 10 corazones. ¡Wow! ¡Me veo genial y aterrador! Con mis nuevos poderes de sangre, podía saltar más alto que otros Creepers. Y también obtuve una espada de sangre. Bien, entonces, ¿por qué estoy aquí de nuevo? Antes de que los aldeanos pudieran responder, apareció un enorme y musculoso gato sangriento y comenzó a atacar a la ciudad. ¡Ah! ¡Y un gato! Me escuchó y se acercó. Salté y agité mi espada instintivamente con miedo y descubrí que podía hacer explosiones cuando saltaba. No solo eso, sino que sus explosiones parecían no afectarme. El Blood Cat detuvo su ataque y me miró intrigado. Muy impresionante, Creeper. Sin embargo, dudo que seas capaz de derrocarme. Luego me empujó a un lado y miró hacia un grupo de monstruos de sangre que aún no había notado. ¡Vayan mis secuaces y llévense a los aldeanos! ¡Serán necesarios para el ritual de sangre! ¿Qué? ¡No! ¡No te dejaré hacerlo! Estaba desgarrado. Quería luchar desesperadamente, pero mis miedos también me congelaban. El hechicero de sangre me sacó de ese trance. Aún no estás listo. Tienes que venir conmigo, Brunzo. Eres demasiado importante para morir aquí. Obedecí a regañadientes y corrimos mientras el gato sangriento aún estaba dirigiendo a sus secuaces. Una vez que estuvimos lejos, me di la vuelta para ver que se llevaban a los aldeanos. ¡Los voy a salvar! ¡Pase lo que pase! Continué siguiendo al hechicero sangriento el día 2 y nos llevó a un claro en un bosque cercano. En este lugar deberías estar seguro. Hechicero, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me creaste? Puedes llamarme Víctor. Y en cuanto a tu pregunta, supongo que ahora es un buen momento para decírtelo. Verás, el gato sangriento apareció y comenzó a tomar el control. Una profecía predijo que un Blood Creeper se levantaría para luchar contra él. Al principio, asumimos que los Creepers serían la peor opción, ya que les aterrorizan los gatos. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que el poder de un Blood Creeper es lo que necesitábamos para derribarlo, de una vez por todas. Por eso estás aquí. ¡Pero los gatos me asustan! Sí, por ahora. Pero eres un Creeper especial. Puedo ver la fuerza en ti cuando te elegí para nuestro ritual. Debes superar tu miedo. Solo tú puedes salvar al mundo entero. ¿Cómo se supone que haré eso? Con entrenamiento. Debes perfeccionar tus habilidades y volverte mucho más fuerte. ¿Y tú vas a entrenarme? No. Desafortunadamente tendrás que resolverlo por tu cuenta. Comienza a aprender los conceptos básicos de supervivencia. Tengo algunos asuntos importantes que atender. Lo siento, pero debo hacerlo. Sé que puedes manejarte solo, Bronzo. Has vivido muchas vidas antes de esta. Debería saberlo por instinto. Está bien. Haré lo mejor que pueda. Excelente. Te veré de nuevo pronto. Buena suerte. Observé cómo Víctor desaparecía entre los árboles y luego volteé para mirar a mi alrededor. Algo me dice que debo empezar a golpear árboles. Mientras me escapaba, fui pirateado nada menos que por Zero Wolf de Honkai Star Rail. Prepárate para embarcarte en una épica aventura galáctica, presentando Honkai Star Rail. Honkai Star Rail es un juego de rol multiplataforma, gratuito, que está disponible en este momento tanto para dispositivos móviles como para PC. Y adivina qué. También llegará pronto a PlayStation. Honkai Star Rail ofrece un combate táctico reinventado que te mantendrá al borde de tu asiento. Con infinitas posibilidades de creación de equipos, te enfrentarás a diversos enemigos en varios entornos. Todo mientras creas estrategias para llegar a la victoria. Mejora tus personajes y explora una estrategia verdaderamente personalizada. Hablando de personajes, prepárate para conocer a la última incorporación limitada de 5 estrellas al juego. Silver Wolf, como una de las mejores hackers del universo y miembro de los enigmáticos Stellarone Hunters, aporta una dimensión completamente nueva al juego. En Honkai Star Rail, cada actualización trae contenido nuevo. Incluso hay un nuevo evento en el museo en el que puedes correr y localizar al ladrón de su exhibición más reciente. Entonces, ¿qué esperas? Únete a mí y a muchos otros jugadores en este extraordinario juego de rol de fantasía espacial. Haz clic en el enlace de la descripción para descargar Honkai Star Rail ahora mismo. Y adivina qué, tenemos un regalo exclusivo para ti. Usa el código de canje a continuación para recibir 50 Stellar Jade adicionales. Así es, 50 Stellar Jade solo para ti. Gracias a Honkai Star Rail por patrocinar este video. El día 3 comenzó conmigo en la minería usando un pico de madera. Creo que Víctor tenía razón acerca de esto instintivo. Después de reunir algunos adoquines para un horno y un pico de piedra, profundicé en las cuevas y extraje algo de carbón y hierro para herramientas y armadura. Amigo, esto es bastante fácil. Después de equiparme con una armadura de hierro, me sentía muy preparado. Genial, ya estoy progresando mucho. Ahora a construir una base de operaciones. Usé mis nuevas herramientas para juntar más piedra y madera y me puse a construir. Después de poco tiempo tenía un lugar acogedor. Es una casa sencilla, pero sirve para empezar. Sin previo aviso, un Enderman de sangre se teletransportó detrás de mí, haciéndome saltar. ¡Ay, me asustaste! ¿Por qué lo haces? Así que aquí es donde te escondes. Bien, se lo haré saber al Blood Cat de inmediato. ¿Trabajas para el Blood Cat? No permitiré que reveles mi ubicación. El Enderman se teletransportó un poco más lejos cuando estaba a punto de detenerlo. Buena suerte deteniéndome. Sin brazos. ¿Sin brazos? ¿Ese es el insulto que inventaste? ¡Vas a caer! Comencé a balancear mi espada rápidamente cuando se acercó el Enderman. Era un poco más rápido que un Enderman normal, lo que dificultaba golpearlo. Pero me mantuve firme y continué tratando de luchar. Luego comenzó a usar sus poderes de teletransportación y comenzó a desaparecer y reaparecer para atacarme por la espalda. También recogió bloques cercanos y me los lanzaba. Esquivé lo que pude y me preparé para su próximo movimiento. Finalmente conseguí una última explosión y vencí al Blood Enderman. ¡Ja! ¡Eso fue demasiado fácil! ¡Ahora tú eres el chiste! ¡Que no tiene brazos, por cierto! Me probé a mí mismo y gané mi primera pelea. O eso pensaba. ¡Qué rayos! ¡Espera! ¿Qué es eso que está allá? El Enderman derrotado ya no estaba donde lo vi por última vez y pronto lo noté en una colina. A una distancia segura, lejos de mi alcance. Y me di cuenta que no había sido derrotado en lo absoluto. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan crédulo! Empezó a teletransportarse y yo hice todo lo posible por alcanzarlo. ¡Pero era demasiado rápido! ¡Solo espera a que el Blood Cat se entere de esto! ¡Ja, ja! Y así desapareció de mi vista y me quedé sintiéndome derrotado. El día 4 supe que necesitaba practicar mi magia de sangre antes de que el gato sangriento o cualquiera de sus matones vinieran a buscarme. Pero estaba teniendo problemas para pensar en cómo practicar. ¡Vamos, piensa! ¿Cómo voy a practicar usando magia de sangre? ¿Alguien dijo magia de sangre? Me di la vuelta para encontrar que Víctor había regresado. Te ves bien, chico. Me gusta la sencillez. ¡Gracias! Entonces, ¿estás aquí para ayudarme? En realidad, tengo una misión para ti. ¿Una misión? ¿Estás seguro de que estoy listo? Totalmente seguro. Ok, si insistes, ¿cuál es la misión? Hay un esqueleto de sangre que tiene un grupo de aldeanos cautivos cerca. Investigué un poco y descubrí que planea convertirlos a todos en aldeanos de sangre para usarlos en el ritual. ¡Eso es horrible! Sí, y es tu responsabilidad evitar que eso suceda. Ok, ¿y qué hará ese gran ritual? Hará que Blood Cat sea la criatura de sangre más fuerte de nuestro mundo, haciéndolo casi imposible de derrotar. Por eso debemos detenerlo a él y a sus secuaces antes de que realicen el ritual. Entonces, ¿me ayudarás a perfeccionar mi magia de sangre para poder detenerlos más rápido? Aún no estás listo para eso, me temo. Pero puedo darte esto por ahora. Víctor cantó otro hechizo y me cargó con energía de sangre, dándome el corazón de cristal, que temporalmente me dio cinco corazones más. Aparte de eso, tendrás que hacer tu entrenamiento en el campo. Bueno, está bien. Me resistía a estar de acuerdo, pero confiaba en Víctor y sus planes, así que me puse en marcha con mi misión. Bueno, empecé a buscar la base del Blood Skeleton en los días cinco y seis. Afortunadamente para mí, no tardé mucho en localizarla y me di cuenta de que el Blood Skeleton estaba preocupado por preparar el ritual. ¡Ahora es mi oportunidad! Entré corriendo y rápidamente volé las jaulas de los aldeanos. ¡Date prisa! ¡Sal de aquí! La conmoción llamó la atención del esqueleto sangriento y comenzó desesperadamente a perseguir a los aldeanos. ¡Oh! ¡Regresen aquí! No pude evitar reírme mientras lo veía tratando frenéticamente de correr y atrapar a los aldeanos que huían. ¡Ja, ja, ja! No eres muy bueno en esto, ¿verdad? Algunos de los aldeanos ya lograron escapar y más estaban a punto de escapar. ¡Oh, bien! Haremos esto de otra manera entonces. Rápidamente atrapó a un par de aldeanos que corrían cerca y los mordió, convirtiéndolos en aldeanos de sangre. ¡Oh, oh! ¡Ataquen! Los aldeanos de sangre atacaron sin dudarlo. ¡Espera! ¡No quiero lastimarte! Saqué mi espada de sangre y los aldeanos infectados comenzaron a escupirme sangre. ¡Ay! ¡Au! ¡Bruto! La sangre estaba haciendo más daño de lo que esperaba, así que comencé a usar mis habilidades de explosión de inmediato. Me alegré de que los otros aldeanos ya hubieran escapado, así que podía luchar libremente sin preocupaciones. Los aldeanos sangrientos hicieron todo lo posible para arrinconarme, pero los esquivé y los envié volando hacia atrás con otra explosión. Finalmente, fueron eliminados con un boom final. ¡Y en realidad gané! Eso estuvo cerca, pero lo hice. Ahora es tu turno, esqueleto. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que el esqueleto de sangre había escapado mientras estaba distraído con los aldeanos. ¡Cobarde! ¡No dejaré que te escapes la próxima vez! Aunque el esqueleto sangriento logró huir, no solo salvé con éxito a algunos aldeanos, sino que derroté a los infectados para que no pudieran usarse en el ritual. ¡Gané mi primera pelea real hoy! ¡Considéralo un éxito! Mi celebración se detuvo cuando se desvanecieron mis cinco corazones extra del corazón de cristal. ¡Ay, no! Me pregunto si Víctor podría prestarme algunos más. Dejé la base de Blood Skeleton y regresé a casa. Regresé a casa a los días siete a ocho y mi casa estaba destruida. ¡Qué rayos! Noté que el hechicero se había ido otra vez. ¡Hola! ¡Blood Cat! Debería haberlo visto venir. Sí, deberías haberlo hecho. ¿Qué hiciste con el hechicero de sangre? ¿Qué hiciste? No sé de qué estás hablando, hermano. Estaba muy asustado, pero reuní el coraje para contraatacar. ¡No eres una amenaza para mí, debilucho! Vuelve a mí cuando seas un verdadero problema. Lo haré y te mataré. Di lo que quieras, asustadizo. En ese momento, el gato de sangre dejó mi vista. Estoy tan enojado. Cuando encuentre ese hechicero de sangre, le diré... Estoy aquí. Todo lo que vi fue una pequeña gota de sangre en la pared, pero luego se transformó en el hechicero de sangre. Estuve disfrazado, mirando todo el tiempo. ¿Qué? ¿Cómo? Estoy muy impresionado con tu valentía. Gracias, pero... ¿por qué Blood Cat no me mató? Solo estaba jugando contigo. A los gatos les encanta jugar con su comida. Es muy arrogante y piensa que no eres una amenaza para él. Pero pronto le demostraremos. Comencé a reconstruir mi base en los días 9 y 10. Haré que este lugar luzca mejor que nunca. Hice algunos ajustes para que se viera mejor. Y también agregué un segundo piso con una habitación para Víctor. ¿Qué opinas, Víctor? ¿Te gusta tu habitación? Gracias, Bronzo. Es encantador. Pero me temo que necesito irme de nuevo. Oh, está bien. Bueno, está aquí cuando regreses. Víctor asintió y salió por la puerta debajo de las escaleras. Espera, ¿a dónde fue? En ese momento, uno de los aldeanos que rescaté apareció en mi base. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Angelina. Hola, Angelina. Mi nombre es Bronzo. ¿Estás aquí para pedirme que te proteja? De hecho, estoy aquí porque quiero ser una aldeana de sangre. ¿En serio? Sí, porque los poderes de sangre son geniales. Pero también quiero ayudar a luchar por el lado bueno. ¿Podrías convertirme en uno como lo hizo el esqueleto de sangre? Bueno, está bien. Si realmente quieres, entonces supongo que te ayudaré. La mordí y se convirtió en una aldeana de sangre. ¡Wow! ¡Esto es increíble! Bienvenida al equipo, Angelina. Gracias. Ah, una cosa más. Déjame hacerte una habitación para quedarte y luego entrenarte. Agregue otra pequeña habitación a mi base para nuestro nuevo recluta. Gracias. ¡Esto es maravilloso! No hay problema. Estoy feliz de tenerte. Tomaré toda la ayuda que pueda conseguir. Angelina entró en su nueva habitación y yo salí de la base. Decidí hacer algo de entrenamiento por mi cuenta, ya que el hechicero no parecía querer ayudarme. Hora de partir hacia la aventura. Me encontré con un portal inferior que funcionaba entre los días 11 y 13. Este parece un buen lugar para la aventura. Lo atravesé e inmediatamente fui atacado por un grupo de piglins. ¡Ah! ¡Mucha aventura! Construí una torre en el aire para alejarme de ellos. Estoy atascado. ¡Alguien, por favor, ayúdeme! Luego vi a Víctor aparecer detrás de todos los piglins. ¡Víctor! ¡Aquí! Lo siento, Bronzo. Sé que puedes hacerlo tú solo. Muy bien. Aquí no pasa nada. Me armé de valor para saltar y los corté de izquierda a derecha. ¡Ah, ya! ¡Novatos! ¡Wow! ¿Hice todo eso yo solo? ¿Ves lo que quiero decir? Tienes que dejar de ser un gato asustadizo. Miedo creeper, querrás decir. En los días 14 a 17, Víctor estaba explicando por qué estaba en el abismo. Sí, reconstruí ese portal para buscar algunos suministros que vamos a necesitar. Pero cuando te vi aquí, me sorprendió tu valentía. ¡Rayos! ¡Sí! Y luego vi cómo actuaste con los piglins y supe que estabas listo para que se te concediera un nuevo poder. ¡Genial! ¿Qué es? Este es un poder que te permitirá drenar la fuerza vital de tus enemigos, como succionar su sangre, pero desde muy lejos. ¡Impresionante! ¡Golpéame con eso! Me llenó de magia de sangre y obtuve el nuevo poder. Podía sentir la energía corriendo por mis venas. ¿Por qué no lo pruebas? Está bien. Si tú lo dices, empecé a usarlo y automáticamente afectó a Víctor, ya que era el más cercano a mí. ¡Wow, wow, wow! ¡No en mí! Ve a buscar algunos tipos del Nether para usarlo. ¡Ups! ¡Lo siento! Salí a buscar algunos tipos inferiores y encontré un grupo bastante rápido. Lo probé con ellos, pero no funcionó. ¡Ah! ¡No puedo hacerlo! Solo volví a construir una torre de bloques para alejarme de ellos. Ayuda si los desgastas un poco primero. Los golpeé un par de veces y luego se volvió hacia mí. Ahora solo respira. Perfecciona tu concentración e imagina que estás sorbiendo el batido de sangre más sabroso del mundo. Bajé de un salto e hice lo que dijo. ¡Y funcionó! Salté y terminé de luchar contra ellos con facilidad. ¡Buen trabajo, chico! Ahora volvamos a la base. Del día 18 al 21, Víctor y yo regresamos a la base y Víctor conoció a Angelina. ¡Ah! ¡Hola, Bronzo! ¿Podemos hablar un momento en la otra habitación? Entramos en su habitación y cerró la puerta detrás de nosotros. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¡No puedes convertir a la gente en aldeanos de sangre! ¿Por qué no? ¡Ella está de nuestro lado! ¡Ella quería ser una! ¡Eso no importa! ¡Nadie merece convertirse en esto de un aldeano de sangre! ¡Pero eres un hechicero de sangre! ¿Crees que pedí ser así? ¡Pues no lo hice! ¿En serio? ¡Pero tus poderes son geniales! ¿Cómo ha ocurrido? Hace mucho, mucho tiempo, solo había unas pocas criaturas de sangre y yo era un científico cuyo trabajo era estudiarlas. Pude rastrear sus orígenes hasta el nether, donde me encontré cara a cara con la bestia más temible que jamás había encontrado, o que he encontrado desde entonces. ¡Vaya! Sí, pensé que estaba muerto, seguro, pero la bestia era inteligente. Me habló. Explicaba cómo se creaban las criaturas de sangre para cumplir un propósito mayor. Le pregunté cuál era ese propósito, pero no me explicó nada más. En cambio, simplemente me convirtió en lo que ves ante ti. Sí, ¿qué hay de malo en eso? ¡Te ves súper genial! Bueno, los poderes son geniales y todo. Y he vivido mucho tiempo, pero la inmortalidad pierde su brillo después de un tiempo. Terminas viviendo la vida de un ser maldito, rechazado por toda la sociedad. Ah, pues no le digas eso a Angelina. Por favor. No te preocupes, no lo haré. Ella lo descubrirá por su cuenta. Del día 22 al 25 comencé a trabajar en la base. Oye, ¿quieres ayudarme a expandir la base? Ok, sigue meditando. Estaré cerca. Empecé construyendo otro piso. Por si acaso, más personas se sumaban a la causa. Entonces pensé por qué no agregar un laboratorio de alquimia para el hechicero. Él podría ser capaz de inventar algo. ¡Rayos, sí! Ok, ¿estás listo? Toma esto. Angelina me entregó granadas para usar en prácticas de tiro. Vamos, usa tantas como puedas. Uno por uno, molé cada objetivo establecido. ¡Oh, sí! Quiero ver más cosas explotar. No nos descontrolemos, ¿quieres? Tengo otra misión para ti. ¡Oh, amigo! ¡Me estaba metiendo en eso! Entonces, ¿cuál es la primicia? Recibí una visión mientras meditaba. Un par de criaturas de sangre están planeando un ritual para convertir en masa a toda una aldea. Una vez que se conviertan, el gato de sangre absorberá su esencia. ¡Dispara! ¿Cuánto tiempo tenemos? Sucederá en los próximos días. Ok, ¿estaré listo? Bueno, casi. Necesito prepararme un poco primero. Fui a extraer algunos diamantes y encontré suficientes para hacer la mitad y el juego de armadura. Esto debería bastar. ¡Voy por ti, Blood Cat! Los días 26 al 29 viajaba para encontrar la ubicación del pueblo que necesitaba salvar. Hmm, Víctor me dio una dirección general, pero no detalles. ¿Cómo se supone que encontraré este pueblo? De repente, me encontré con un pueblo que tenía una jaula gigante alrededor de todo. Había aldeanos de sangre apostados a su alrededor y un círculo ritual rojo gigante giraba arriba. Sí, probablemente sea eso. Espero no llegar demasiado tarde. Me arrastré hasta la jaula. Maté un par de aldeanos de sangre y me colé dentro. Cuando entré, todos los aldeanos estaban escondidos dentro de sus casas, confundidos acerca de lo que estaba pasando. Oigan, tienen que salir de aquí. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué está sucediendo? Solo sal de aquí. Si te quedas, terminarás siendo fanático de la sangre como yo. ¡Ah! Definitivamente no queremos eso. La salida de ese lado no debería tener ningún tipo malo a su alrededor. ¡Ve allí! Está bien. Con eso, continué hacia el centro del pueblo. Cuando llegué, vi el esqueleto de sangre, el Enderman de sangre y el Golem de sangre. Me acerqué para escuchar su conversación. Bien, comencemos la etapa final del ritual. ¡Ay no! Tengo que actuar rápido. Miré a mi alrededor mientras trataba de averiguar qué hacer y vi que atrapaban a los aldeanos. ¡Ay no! Me volví hacia el centro, pero el Blood Enderman se había ido. ¿A dónde fue? Justo detrás de ti. ¡Ah! Me lancé a la batalla con el Blood Enderman. Todavía era súper fuerte, pero yo me había vuelto más fuerte desde la última vez que nos vimos. Parece que tengo la sartén por el mango esta vez, amigo. ¡Ah! Sí, claro. ¿Estás seguro de que no necesitas ayuda, amigo? Confía en mí. Puedo manejar este asqueroso solo. No soy asqueroso. No soy asqueroso. Los dos seguimos peleando mientras las otras criaturas miraban. Y yo estaba empezando a desgastarlo seriamente. Los otros chicos estaban empezando a ponerse nerviosos. ¿Estás seguro de que puedes tú solo, amigo? Sí. Dije que puedo manejarlo. Está bien. En ese momento, realicé un último ataque de drenaje de vida y el Enderman cayó al suelo. ¡Eugene! ¡No! Usando mi habilidad, absorbí toda su energía de sangre. Y luego sucedió algo loco. ¡Wow! ¿Qué? Exploté en una enorme explosión de energía sanguínea que destruyó todo lo que me rodeaba. Las otras dos criaturas de sangre resultaron gravemente heridas por la explosión y huyeron asustadas. Con eso, el círculo ritual se desvaneció del cielo y mi misión se cumplió. ¡Wow! ¡Ronzo! Durante los días 34 y 37, terminé mi celebración de tres días y decidí romper la jaula alrededor de la ciudad. ¡Oh, gracias! Antes de irme, miré por última vez al Enderman que aún estaba en el suelo. ¡Eso es raro! ¡De repente, apareció! ¡Oh, está vivo! ¡Atrápenlo! ¡Espera, espera! Me acerqué lentamente y me di cuenta de que era solo un Enderman normal y no uno sangriento. Básicamente, hay un gato de sangre malvado que te está controlando y te convirtió en un Enderman de sangre, pero parece que te limpié de la maldición. Ahora lo recuerdo. Se siente como si hubiera estado en la niebla durante mucho tiempo. No sabía que podía quitar las maldiciones de sangre. Creo que realmente soy el elegido. Vuelve a la base conmigo. ¿Quieres? ¡Claro! Regresé a la base entre los días 38 y 41 y preparé una habitación para Eugene en el nuevo piso que había construido. Mientras trabajaba, Víctor no podía dejar de mirar a Eugene. Gracias por la habitación, amigo. No hay problema, amigo. Víctor, ¿qué estás mirando? Él no cree que yo fuera una criatura de sangre. Eso es lo que no es posible. Pues lo estaba y lo curé. Es verdad. Si puedes revertir la maldición, entonces realmente eres el elegido. ¡Eso es lo que dije! ¡Quítamela a mí! Ah, espera. No. Sí, probablemente no sea una buena idea. Vamos a necesitar tus poderes para derrotar al gato sangriento. Basado en lo que me dijiste, parece que todavía necesitas desgastar a tus oponentes antes de sacarles la maldición, por lo que aún necesitarás ser mucho más fuerte para enfrentarte a nuestro gatuno amigo sangriento. Sí, y necesito tu ayuda para llegar allí. Pero te prometo que una vez que todo esto termine, te curaré cuando sea el momento adecuado. Trato hecho. Lo primero es lo primero. Necesito más respuestas. Quiero hablar con la bestia del abismo, el que nos creó a todos. Está bien, te ayudaré a encontrarlo. Si puedes enfrentarte a él, puedes enfrentarte a cualquier cosa. Miedo creeper nada más. Empecé a salir del día 42 al 45, pero Víctor me lo impidió. Antes de que salgas, déjame lanzarte un hechizo. Debería desencadenar una transformación y darte un impulso permanente de cinco corazones esta vez. Me lanzó un hechizo y me transformé en un gran Blood Creeper mutante. Vaya, genial. Gracias, Vic. Buena suerte por ahí. Sí, luego me dirigí de nuevo a la parte inferior con Angelina como respaldo. Juntos nos pusimos a seguir las instrucciones de Víctor. Mientras viajábamos, nos encontramos con un grupo de cerdos no muertos y luchamos contra ellos vigorosamente. Eran rápidos y tenían colmillos afilados, pero no eran rivales para nosotros dos. Oye, hacemos un buen equipo, ¿no crees? Sí, no está mal. Estoy feliz de haberte convertido. No importa lo que digan. Espera, ¿qué? No importa. Continuamos siguiendo las instrucciones y llegamos frente a una enorme puerta, una plataforma y un guardián. Víctor dijo que este tipo podría estar aquí. Me acerqué al guardián e intenté hablar con él, pero me ignoró. Traté de abrir la puerta, pero me golpeó tan fuerte que volé hacia atrás. Retrocedí con Angelina para decidir qué hacer a continuación. Entonces, ¿cuál es el plan? En los días 46 al 49, Angelina y yo todavía estábamos intentando diferentes cosas para entrar por la puerta. Ábrete, sésamo. Ya lo has dicho 10 veces. De repente, noté un pequeño cuchillo en la pared al lado de la puerta. ¡Ajá! ¿Cómo no vimos esto antes? Miré el cuchillo y me di cuenta de que se llamaba el cuchillo del sangrado. Lo recogí y el guardián finalmente habló. Una donación es requerida. Creo que esto tiene un efecto sangrante. Parece que necesitas golpearme con esto mientras estoy parado en esa plataforma de allí y sangraré por todas partes. Me entregué el cuchillo. Luego me acerqué a la plataforma y ella me cortó con él, haciéndome sangrar. Esta es la sangre de un ser maldito. Bien. Con eso, las puertas se abrieron y pasamos a un largo pasillo. Cuando pasamos, las puertas se cerraron de golpe detrás de nosotros y algunos extraños salieron del suelo. Los dos luchamos contra los monstruos juntos. Angelina usó sus granadas mientras yo bombardeaba con mi espada y la habilidad aplastante. Juntos pudimos desgastarlos a todos. Usé mi drenaje de vida para drenar su fuerza vital y los acabé. Con eso, continuamos más profundo en la guarida. En los días 50 al 53, entré en la cámara principal y me encontré cara a cara con la gran bestia. Después de que entré, otra puerta se cerró de golpe detrás de mí, impidiendo que Angelina entrara. ¡Bronzo! Está bien. Me reuniré contigo afuera una vez que termine. Está bien. Cuídate. ¿Qué te trae a mí, pequeño? Necesito saber por qué creaste a las criaturas de sangre. ¿Por qué me creaste? ¡A mí! Puedo responder eso, pero primero tienes que mostrarme lo que puedes hacer. En ese momento, un aldeano de sangre surgió detrás de él y se quedó allí. Ah, estoy confundido. Sabes a lo que me refiero. Haz aquello para lo que fuiste creado. Ah, ¿esto? Usé mi poder de drenaje de vida en el aldeano de sangre. Absorbiendo la maldición de sangre directamente de él, se desmayó y dejé escapar una gran explosión de energía. Bien, bien. Sabía que podías hacerlo, pero quería verlo por mí mismo. Bien. Ahora dime lo que quiero saber. Muy bien. De repente, comencé a sentirme mareado y me desmayé en el suelo. En los días 54 al 57, la bestia estaba llenando mi cabeza con visiones de tiempos antiguos. Hace mucho tiempo, hubo una guerra entre las criaturas del supramundo y las criaturas del Nether. Lo creas o no, el supramundo estaba ganando. Creer a las criaturas de sangre como última línea de defensa contra los invasores del mundo exterior. Pero no estábamos a la altura de su tecnología. Capturaron a mis hijos y les hicieron pruebas, convirtiéndolos en ratas de laboratorio. Nos retiramos al Nether y pasaron los siglos. Las civilizaciones surgieron y cayeron y nosotros permanecimos aquí dormidos, esperando. Un día, mis hijos comenzaron a despertar. Comenzaron a formar grupos y hacer planes. Planes para volver al supramundo y tomarlo definitivamente esta vez. Sabía que esos días habían quedado atrás. El supramundo se había vuelto mucho más pacífico a lo largo de los años y no quería comenzar una guerra. Así que creé una profecía. Una profecía que decía que surgiría un Blood Creeper, el elegido para liberar a todas las criaturas de sangre y destruir al líder de la rebelión. Tú. ¿Yo? ¡Pero solo soy un miedoso! Creo que alguien cercano a ti dijo, si puedes enfrentarme, puedes enfrentar cualquier cosa. Viniste hasta aquí, ¿no? Eso es cierto. Supongo que lo hice. Bien. Entonces solo queda una prueba final. En los días 58 a 61, abrí los ojos y descubrí que estaba cara a cara con el Blood Cat. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí? Algo instintivo me hizo reaccionar con miedo. ¡Odio a los gatos! ¡Ah! ¡Ahora no, Bronzo! El Blood Cat comenzó a acercarse, así que intenté usar mi habilidad de chupar sangre en él, pero era demasiado poderoso. Presa del pánico, corrí y escalé las paredes lo más alto que pude. No, no puedo hacerlo. ¡No puedo, no puedo, no puedo! El Blood Cat saltó frente a mí con facilidad y se quedó allí amenazante. No tenía dónde ir y simplemente me encogí de miedo. Listo para morir. Ya terminé. Lo siento, Víctor. Lo siento, Angelina y Eugene. ¡No puedo hacerlo! El Blood Cat se detuvo en seco. ¡Desapareció en el aire! ¡Había sido una ilusión todo el tiempo! Reprobaste la prueba final. Tal vez no seas el elegido después de todo. Salí vergonzosamente de su guarida y encontré a Angelina charlando con el guardián. Y ahí fue cuando le dije, así es como encontré el caballo zombi. ¡Oh, entonces ahora sí habla! ¡Ah, hola! ¿Cómo te fue? Te lo explicaré en el camino. Vamos a casa. Angelina me siguió y regresé a mi base derrotado. En los días 62 a 65 regresé a mi base. Hola, Bronzo. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, lo hice. Pero ahora me siento más perdido que nunca. Sí, eso suena familiar. No puedo hacerlo, Víctor. No soy el elegido. ¿Qué? Eres tú. ¿No has visto el poder que posees? Lo ignoré y corrí hacia el bosque. Mientras corría, empezó a nevar. Pero no me importó. Corrí todo el camino hasta la cima de una montaña. ¡Odio esta estúpida profecía! ¿Dijiste profecía? Me di la vuelta. Era un zombi de sangre gigante. ¡Ah! ¡No me hagas daño, por favor! ¡Yo no soy el elegido! No te hagas daño, amiguita. No soy como esos idiotas que siguen al Blood Cat. Mi nombre es Pablo. ¡Ah! ¡Te ves realmente poderoso! ¿Me entrenarás para ser fuerte como tú? A cambio, puedo eliminar tu maldición de sangre. ¡Wow, amigo! He hecho las pases con mi maldición, así que tendré que pensar en eso. Pero definitivamente puedo entrenarte. Mi entrenamiento con Pablo, el zombi de sangre, comenzó entre los días 66 al 70. Comenzamos hablando de la profecía. Escuché la profecía, pero me retiré a las montañas cuando el gato de sangre comenzó a tomar el poder. Espera un minuto. Si te escapas, ¿cómo me entrenarás para ser valiente? Ya no me escapé. Elegí no participar. Hay una diferencia. Hmm, está bien. Ahora, si vas a superar tu miedo primario, necesitas llegar a lo más profundo de ti mismo. Intenta meditar. Bajé la cabeza y comencé a concentrarme en mi respiración. Solo respira. Vacía tu mente y deja que tu miedo surja desde adentro para que puedas enfrentarlo. Siento que algo está pasando. Ahora, aplasta ese miedo. Veo que está funcionando. Vale, ahora abre los ojos. Abrí los ojos y allí sentado frente a mí estaba un gato. ¡Ahhh! ¿Por qué la gente sigue haciéndome eso? Si vas a pelear con un gato de sangre, primero tendrás que pelear con algunos gatos más pequeños. ¿Quieres que mate a esa cosa? ¡No! Este es mi gato, Jelly. Vamos a hacer que luches contra algunos gatos demoníacos. En los días 71 a 74, Pablo me llevó a un extraño bioma que nunca antes había visto. Este bioma está afectado con otra maldición diferente a la que tenemos. Todos los mobs en el área han sido afectados por la maldición. Permíteme mostrarte. Me llevó un grupo de cosas extrañas que parecían osos. Estos son gatos demoníacos que han sido corrompidos por la maldición. No podemos revertirlo, así que solo tienes que luchar contra ellos. Debería ser fácil. Ya casi no parecen gatos. Corrí hacia ellos, pero a medida que me acercaba, comencé a sentir una leve reacción instintiva a su presencia. Me congelé en seco. De repente, me vieron y comenzaron a cargar en mi dirección. ¡Oh, no! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Lucha contra él! Bueno, aquí vamos. Me lancé a la batalla y comencé a pelear. Ni siquiera fue tan difícil. Empezaron a caer como moscas y lo siguiente que supe fue que estaban todos muertos. ¡Ah! ¡Lo hice! Golpea un montón de gatos. ¡Un poco! Es un gran comienzo. Gracias por toda su ayuda, pero necesito volver con Víctor ahora. ¿Estás seguro de eso? Aún tienes mucho entrenamiento por hacer. Estoy seguro. No hay más tiempo. Está bien, pero toma esto de todos modos, para que tengas más confianza en la batalla. Me arrojó una espada de locura y la probé. Tenía una asombrosa habilidad de sangre. ¡Genial! ¡Gracias, Pablo! En los días 75 a 78, regresé a mi base sintiéndome más seguro de mí mismo que nunca. Decidí que era hora de construir algo y comencé por hacer algunas habitaciones más para las otras criaturas de sangre que planeaba salvar. En ese momento, Víctor llegó a casa. Bronzo, te he estado buscando por todas partes. Tengo otra misión. Antes de que pudiera darme la misión, nuestra base fue emboscada por un grupo de arañas de sangre, lideradas por el esqueleto de sangre. Y todas las arañas de sangre tenían gatos domésticos con ellas. El Blockcat te envía saludos. ¿Crees que puedes manejar esto, chico? Oh, sí. Puedo con esto. Cargué para atacar a las arañas de sangre, esquivando y sorteando a los gatos tanto como pude. Después de desgastarlos, intenté usar mi drenaje de vida. ¡Funcionó! Todos volvieron a convertirse en arañas normales. ¡Ja! ¡Toma eso, tonto! ¿Qué? ¡Eso es imposible! Las arañas tomaron a sus gatos y huyeron de la escena. Y el esqueleto cargó contra mí y comenzó la verdadera batalla. ¡Esto es para Eugene! ¡Ugeon está vivo! ¡Está adentro! ¡No te creo! Luché contra él con mi espada de la locura. Y rápidamente vio que me había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Eventualmente, pude desgastarlo lo suficiente como para usar mi drenaje de vida en él también. Le saqué la maldición de sangre y se despertó confundido, como un esqueleto normal. ¿Qué? Mi nombre es Smitty. ¡Bienvenido al equipo, Smitty! Durante los días 79 a 82, instalé a Smitty en una habitación. ¡Gracias, amigo! Luego fui a terminar de hablar con Víctor. Ahora que eso ha terminado, volvamos a esa misión. ¿Qué es esta vez? Es demasiado arriesgado tener a todos estos aldeanos por ahí. Tienes que ir a las aldeas y convencer a los aldeanos de que vuelvan a la base contigo. Está bien, pero necesitarán un lugar para vivir aquí. Empecé a construir un apartamento para que vivieran todos. Era grande y tenía un hermoso patio en la azotea. Con eso hecho, me dispuse a encontrar un pueblo. Hay un pueblo más adelante. ¡Oigan todos! ¡Oigan! ¿Me escucharán? ¿Qué? Hay una amenaza inminente. El Blood Cat. Él los convertirá en un bicho raro. Confíen en mí. Vengan a mi base, donde estarán a salvo. Oh, está bien. No digas más. El aldeano reunió a todos sus amigos y regresó a mi base. Luego me dispuse a buscar otro pueblo, pero llegué demasiado tarde. El golem de sangre ya estaba allí. Estaba convirtiendo a los aldeanos a diestra y siniestra. ¡Oye! ¡Detente! ¡Detente! ¡Fuera de mi camino! Comenzamos a pelear. ¿Le tienes miedo a los gatitos? ¡Miau! ¡Te voy a destrozar! Me molesté tanto que terminé provocando una gran explosión, matándolo. Espera. Se suponía que debía convertirlo. ¡Ups! El golem de sangre dejó caer una armadura de sangre y yo la usé. ¡Mírame! Ahora soy un verdadero guerrero de sangre. En los días 83 y 86, envié a esos aldeanos de regreso a mi base y continué hacia otra. Los convencí con bastante facilidad y volví a mi base con ese grupo. ¡Vamos, amigos! Cuando regresamos a la base, el apartamento estaba repleto de aldeanos. Me acerqué a Víctor para discutir el plan. Está bien. Creo que estoy listo para enfrentarme al Blood Cat. Vaya, chico. Es posible que estés mentalmente preparado. Pero todavía hay una habilidad poderosa que aún tienes que desbloquear. ¡Dame! ¡Dame! No, lamentablemente no puedo darte esto. Debes obtenerlo por ti mismo. Pero puedo darte un último empujón al corazón para ayudarte a conseguirlo. ¡Vaya! ¿15 corazones? ¡Gracias! Sí, lo vas a necesitar. Estás buscando al ojo sangriento de la verdad. ¿Es esa otra entidad de sangre? No. Técnicamente, en realidad es el ojo de la bestia que nos creó. Se volvió inteligente y se separó del cuerpo de la bestia. ¡Vaya! ¡Raro! Sí. Ve al Nether y sigue este mapa. Te llevará donde necesitas ir. ¡Deseame suerte! Sí. Buena suerte, de hecho. Me dirigí a la parte inferior una vez más, cuando Angelina corrió y me detuvo. Oye, espera. Despierta. No pensaste que te irías sin mí, ¿verdad? Cuantos más, mejor. Con eso, entramos al Nether, uno al lado del otro. En los días 87 a 90, viajé a través del Nether con Angelina, buscando el ojo sangriento de la verdad. Entramos en un bosque carmesí y descubrimos el ojo sentado sobre un pedestal en el centro. Oye, ¿eres el ojo sangriento de la verdad? Creo que tienes algo para mí. ¿Algún tipo de poder? Se volvió hacia mí y comenzó a chillar. ¡Oh, oh! Voló hacia nosotros gritando y comenzó a atacar. Comenzó a generar blood crawlers a nuestro alrededor. Y luchamos por nuestras vidas. Luchamos tan duro como pudimos. Pero eran demasiado poderosos. Había demasiados de ellos. A pesar de toda mi valentía, no pude ganar esta pelea. Era demasiado fuerte. De repente, de la nada, apareció Pablo. Entró corriendo y explotó el ojo con magia, matándolo instantáneamente. Sin el ojo, todos los crawlers rodaron y murieron también. Pablo, salvaste nuestras vidas. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Víctor me dijo a dónde ibas y pensé que podrías necesitar un poco de ayuda. Dijo que tenías que hacerlo por tu cuenta, pero yo creo en el poder de la amistad, así que vine de todos modos. Bueno, me alegro de que lo hayas hecho. Decidí investigar los restos del ojo en los días 91 al 93. ¿Qué es este cristal aquí? Este debe ser el poder. Pero no sé qué hacer con él. Tal vez este no sea el poder en sí mismo, sino algo con lo que desbloqueas el poder dentro de ti. Toma. Espera. ¿Qué vas a hacer con eso? Prepárate. Pablo usó el cristal conmigo. Se sentía como si me estuviera llenando con el poder de mil soles. ¡Guau! Puedo sentir un nuevo tipo de energía dentro. Creo que se llama... El vacío del alma. Probablemente no deberías usarlo aquí. Podrías destruir todo a nuestro alrededor, incluyéndome a mí. Sé exactamente en quién usarlo. El blood can. Con eso regresé con confianza a mi base con Pablo y Angelina siguiéndome de cerca. Estaba listo para el gato de sangre. En los días 94 a 96, hablé con todos los aldeanos que había reunido aquí. Eugene, Smitty, Pablo y Víctor también estaban allí. Gracias por estar aquí, mis compañeros aliados. Solo quería decirles que me voy a derrotar al blood cat de una vez por todas. ¡Sí! ¡Venamos, brunzo! Una vez que regrese a cualquiera que lo desee, lo curaré de su maldición de sangre. ¡Eso es, brunzo! ¡Sí! Solo necesito una cosa más de todos ustedes. Necesito que todos le den me gusta al video, se suscriban para que nunca pierdan un episodio y dejen un comentario abajo sobre cuál fue la mejor parte del video. Seguro, lo haré ahora mismo. Sí, estoy dejando un comentario ahora mismo. Gracias, chicos. Con el discurso terminado, decidí hacer algunos preparativos finales y entrené con Angelina por última vez. Dame tu trodo. Eso es lo que me gusta escuchar. Peleamos, pero tuve que detenerme temprano para conservar mi energía para la pelea real. Finalmente, agregué un letrero a la base para que la gente supiera de quién era la base. Esta base pertenece a un Blood Creeper, no un cobarde Creeper. Me dispuse a irme y todos vitorearon cuando salí de la base por última vez. O al menos, eso es lo que pensé. En los días 97 y 98, llegó el momento de enfrentarse al Blood Cat. Seguí un mapa que me dio Víctor para encontrar la base de operaciones principal del Blood Cat. El lugar estaba repleto de locas criaturas sangrientas que nunca antes había visto. Entré y comencé a luchar para entrar. Corté a través de criaturas de sangre de izquierda a derecha y arrojé granadas por todos lados, haciéndolos estallar a todos. Corrí a la habitación contigua y me di cuenta de que había hablado demasiado pronto. La habitación estaba llena de gatos. He entrenado para esto. Entré y corrí pasando a todos los gatos, cerrando la puerta detrás de mí. Me di la vuelta y me di cuenta de que estaba en la cámara principal, pero estaba vacía. El gato sangriento no se encontraba allí. ¿Dónde está? De repente, el hechicero apareció ante mí y cayó al suelo. Él estaba muriendo. Víctor, estás herido. ¿Qué está sucediendo? Ah, usé mis últimas fuerzas para teletransportarme aquí. El Blood Cat ha tomado la base. Está usando a todos los aldeanos que reuniste para el ritual. Ay, no. Vamos a ponerte a salvo primero y luego detendremos al gato sangriento. No, no hay tiempo. Lo siento. No pude protegerlos. Víctor, no. No, no hay tiempo. Eso es todo. Ahora es personal. Dejé la base del Blood Cat y regresé por donde vine para detenerlo. El día 99, regresé a mi base lo más rápido que pude. Estaba rodeado por innumerables criaturas de sangre. El Blood Cat estaba en lo alto del edificio de apartamentos realizando el ritual. Corrí para abrirme camino a través de ellos y comencé a explotarlos y hacerles estallar de izquierda a derecha. Voy por ti, Blood Cat. Eso llamó su atención. Interrumpió temporalmente su concentración para volverse hacia mí y lanzar otro hechizo. Del suelo frente a mí se levantó una versión fantasmal reanimada de Blood Sorcerer Víctor. ¿Víctor? Se volvió hacia mí y comenzó a chillar. Ese no es Víctor. Se transformó en un monstruo ocular y voló para atacar. Empezó a dispararme rayos con su bastón. No pude alcanzarlo con mis explosiones, ya que estaba muy alto, así que me concentré en apuntarle con mi espada de locura. No solo estaba volando, sino que me estaba golpeando y golpeando con hechizos mágicos. Desafortunadamente para él, mi puntería fue acertada y pude infligir un daño poderoso cada vez que tenía la oportunidad. Eventualmente lo debilité y usé mi habilidad de drenaje de sangre en él. Absorbí su energía y su alma se disipó. Al menos su alma es libre ahora. Exploté con energía y luego corrí para enfrentarme al Blood Cat. Finalmente lo alcancé, pero llegué demasiado tarde. Todos los aldeanos de sangre en los apartamentos murieron y su energía fue absorbida por él. El ritual estaba completo. El gato sangriento creció enorme y más sangriento. ¿De verdad crees que puedes vencerme, tonto? Soy la criatura de sangre más fuerte del universo ahora. Eso no me importa. Necesito derrotarte porque es lo correcto. ¿No tienes miedo? ¡Ya no! Cargué contra él y comenzó la pelea. Tenía algunas habilidades nuevas y poderosas para las que no me había preparado. Luché contra él con mi espada de locura, habilidades aplastantes y granadas. Pero sus nuevos poderes eran demasiado fuertes para mí. Hice lo mejor que pude para hacerle frente, pero no pude hacerlo. Realmente era la criatura de sangre más fuerte del universo. Era demasiado fuerte. Comenzó a tomar la delantera y me preocupaba que esta pelea no durara mucho más. Demasiado para la profecía. Ah, miedoso. No soy un miedoso. ¡Soy un Blood Creeper! Invoqué mi nuevo poder desde lo más profundo y creé una explosión más grande que nunca. El apartamento fue diezmado y el Blood Cat salió volando del techo. Y salté detrás de él. Termina ya, Blood Creeper. Que no esté justa y honestamente. No, amigo. ¡Eso es una locura! Usé mi habilidad de drenaje de sangre para eliminar su maldición y volvió a convertirse en un pequeño gatito normal. ¡Miau! ¡Aww! ¡Eres un poco lindo! Creo que podría quedarme contigo. ¡También lo hice! ¡Pronzo! No olvides descargar Honka Star Rail hoy usando el siguiente enlace. Gracias, Honka Star Rail, por patrocinar este video.